para eso, pero ¿por qué es aún más necesario una aplicación de este tipo? Buenos días. Gracias. Buenos días. Sí, como bien dices, el tema de factura electrónica, es importante decir que no es un tema nuevo, es un tema que en Costa Rica se viene desarrollando desde principios 2002, 2004, se dan los primeros pasos. Hoy existe una resolución declarada o presentada por tributación directa, la última vigente es la del 2009, la 0209 de enero de 2009. Esa resolución permite hoy el uso de la factura electrónica en Costa Rica, voluntariamente. Ha venido desarrollándose de manera voluntaria por empresas tanto micro, pequeñas, medianas y grandes, pero quisiéramos que esto ya se vuelva obligatorio. Costa Rica, también es importante decirlo, en temas de comercio electrónico ha venido avanzando muchísimo. Desde el año 97 se desarrolla el primer modelo de comercio electrónico en Costa Rica, que hoy es una realidad prácticamente, por ejemplo, en consumo masivo, las cadenas de supermercados hoy exigen a sus proveedores estar en comercio electrónico porque saben los grandes beneficios que esto tiene. Pues bien, en temas de factura electrónica, esto ha venido permitiendo que se desarrolle una gran transparencia a nivel de las empresas y lo que hoy día estamos buscando es que esta resolución que es voluntaria se vuelva ya obligatoria precisamente por los antecedentes. Y estos datos que ustedes nos brindaban también y los datos de la Contraloría General de la República muestran que no es un tema antojadizo. ¿Cómo vendría a resolver la factura electrónica puntualmente la evasión de los profesionales liberales que sin duda alguna es donde está tal vez lo más fuerte de la evasión del país? Sin duda alguna, factura electrónica asociada a comercio electrónico es un tema que genera automatización y genera transparencia. En el momento en que logramos insertar la factura electrónica, no solamente se mejoran los procesos de negocio a lo interno de las empresas y los profesionales que la implementen, sino también que es una excelente opción, una excelente herramienta para que Tributación también implemente sistemas informáticos, por supuesto, tecnologías, que le permita llevar el pulso de todos los contribuyentes, le permita tener la visibilidad y poder contraponer la información entre quien contrata los servicios y finalmente termina prestando esos servicios, entiéndase al ejemplo que daban ahora hace unos minutos en temas de profesionales liberales, doctores, abogados, dentistas, etcétera, pues que usted pague ese impuesto o pague esos servicios y que ese profesional termine reportándolos como debe de ser y no defraudando, como el informe de la Contraloría está demostrando claramente. Don Guillermo, hablemos de costos, porque esto es un tema que también en términos de negocios es muy importante dilucidarlo. ¿En costos para el país, o sea, para el Estado, implementar todo el sistema y en costos para los profesionales y las empresas de poder ir migrando hacia la factura electrónica? Bueno, sin duda alguna para el Estado el tema de inversión, claro que hay que invertir en tecnologías, claro que hay que tener capital para esto y desarrollar una infraestructura informática y una plataforma tanto humana como técnica para poderlo desarrollar, pero por más que esto nos pueda llegar a costar, la defraudación es tan alta, que esa inversión está claramente dicho por los organismos involucrados en todo esto, que rápidamente esa inversión se pagaría. En ilusión y evasión estamos hablando de un 6% del Producto Interno Bruto del país. Es altísimo. Es altísimo, es casi que el déficit que estamos teniendo. Así es, precisamente. Entonces, una de las grandes posiciones, precisamente el sector privado, ante muchos años atrás que se ha venido dando la posibilidad de que haya un nuevo paquete fiscal, es que siempre se ha dicho para qué nuevos impuestos, si lo que aquí es necesario es mejorar la recaudación de los ya existentes. ¿Por qué? Porque al final está demostrado, y la Contraloría lo ha dicho, es que con nuevos impuestos, al final los que siempre hemos pagado, vamos a terminar pagando ahora más. Y los que nunca han pagado, pues no es que van a pagar ahora, simplemente van a evadir aún más porque la carga impositiva puede ser más alta. Entonces, no se trata de nuevos impuestos, se trata de saber cobrar los que ya hoy día existen. Y el problema se ha visto reflejado tanto en renta como en ventas, y de allí la importancia de mejorar esa recaudación. Y a nivel de las empresas, porque nos pueden estar viendo y escuchando pequeños empresarios, profesionales liberales, así como medianos y grandes también, sin duda alguna hoy la tecnología permite y da soluciones para todos. Desde soluciones gratuitas, porque así está establecido que tanto el gobierno como las empresas proveedores de software dan soluciones gratuitas para que vía web las empresas se conecten y hagan sus facturas electrónicas, así como también hay soluciones que se pueden comprar en el mercado porque nos pueden estar escuchando medianas y grandes empresas que dicen, no, yo necesito una herramienta que esté incorporada en mis sistemas de información, en mis sistemas de facturación, y también lo hay. Hoy les puedo garantizar que el tema no es un tema de costo, hoy es un tema en el sector privado a nivel cultural, que hay que educar, que hay que enseñar a pagar impuestos, que hay que implementar esto, y a nivel político, que hay una decisión política que venga a implementar esto, ya no voluntario, sino que ahora… Obligatorio, ¿qué se necesita para poder aplicarlo? ¿Qué es lo que necesitaríamos hacer? ¿Cuáles serían los cambios en legislación? Sí, claro, obviamente que lo que hoy es una… A nivel público, a nivel político, lo que hoy día es una resolución ministerial que es voluntaria, se vuelve obligatoria, como lo ha hecho en otros países. Puedo dar algunos ejemplos en Latinoamérica, por ejemplo Brasil, México, el mismo Guatemala, que está dando también los primeros pasos, pero el gobierno, el Ministerio de Hacienda decide volver esto obligatorio y generar un cronograma, un calendario, en un periodo de uno a dos años fiscales, empezar un proceso paulatino de implementación. Bueno, de allí que nos alegramos muchísimo que cuando ingresó este gobierno, el señor vicepresidente, don Elio Fallas, y ministro de Hacienda, anunció formalmente, y así consta en los medios, de que la factura electrónica se iba a volver obligatoria porque habían visto la necesidad de que esto fuera una excelente herramienta para mejorar la recaudación del país. Lamentablemente ahora nos enteramos de que ya no va a ser así. Pero como dice don Guillermo, es un tema también cultural, es un tema del consumidor, de la parte privada, de la parte pública, de devolver esto, este asunto de la recaudación, algo cultural. Y nosotros lo vimos todos los días, o sea, vas a la bomba, a que te echen gasolina y hay que pedir la factura. Hay otra cosa que estamos viendo mucho es que te dan los precios de los servicios con o sin impuestos. Yo siempre he preguntado, ¿para qué me dan el precio con o sin impuestos? ¿Qué es lo que me están sugiriendo? O sea, yo no necesito saber cuánto pagaré sin impuestos, yo ocupo para saber cuánto voy a pagar al final. Esa necesidad, ¿verdad? Hay que generar cultura tributaria. A mí me gusta hacer una analogía. Hoy día vemos a los niños, nuestros hijos y gente en edad escolar o colegial, que prácticamente nunca han recibido un curso o una materia de cómputo, pero son expertos. Manejando internet, manejando redes sociales, manejando juegos, es como que traer el chip puesto, pero no traemos ese chip tributario, ese chip comercial, o sea, hace falta inculcar, hace falta educar, porque es claro que todos tenemos que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque un país ocupa cultura tributaria, esos impuestos. Ahora, otro gran tema es que esos fondos, que esos recursos sean bien invertidos, porque muchos nos pueden estar viendo y escuchando y dicen, claro, pero es que el gobierno despilfarra, es que el gobierno no invierte bien, es que no hay infraestructura, o es que el dinero no llega a los usos para los cuales está destinado, como mucho se ha discutido en esto. Claro, eso es un gran tema. Hay que saber recaudar, hay que tener recursos, pero además hay que saber administrar todo esto para que el país vea los beneficios, que una economía que queremos ser pujantes y poder competir bien en el mercado globalizado, tenga que llegar a serlo. Y esta es una excelente vía. No digo que sea la única, pero es una excelente vía en la cual hay que trabajar, hay que automatizar, hay que lograr que el gobierno se vuelva digital, hay que impulsar estas prácticas y sobre todo generar mucha transparencia. Hay un análisis de cuánto costaría, te contando nuevamente la pregunta que hizo Randall esto por año, me dice usted que se pagaría, por supuesto que se pagaría con 6% el Producto Interno Bruto recaudado nuevo, imagínese, usted no se va a pagar. ¿Cuánto costaría el funcionamiento de esto? No hay una idea… Pero te puedo decir, básicamente generar un sistema de información, o sea, desarrollar una plataforma tecnológica en el interno de Hacienda que de por sí ha venido tratando de desarrollarlo desde hace ya algunos años, pero ¿qué podemos estar hablando? O sea, son, perdón la expresión, pero son pichuleos, son cualquier cosa, dos, tres, cinco millones de dólares, diez millones de dólares, no importa, o sea, aquí estamos hablando de cientos de miles de millones de colones o dólares que se están dejando de captar. O sea, cualquier inversión que hagas en torno a tecnología para mejorar un 1, un 2% la recaudación con respecto al PIB, ya lo pagaste. O sea, te garantizo que no va a haber nada tan caro o tan evolucionado que tenga que invertir el gobierno para mejorar la recaudación. Sí, además que el horizonte del gobierno digital necesita también la digitalización de todo lo relacionado y que está alrededor de la gestión pública, y esto es parte fundamental. Y además, de empresas que hayan ya aprobado e investigado en este tema. Muchísimas gracias a don Guillermo Varela, él es director de GS1 Costa Rica, una empresa que asesora en este tema, que tiene bastante experiencia en temas informáticos también. Informáticos, comercio electrónico, logístico, porque todo esto es parte del mundo comercial y hay que apalancar no solamente el desarrollo de las empresas, sino el gobierno, porque al final el gobierno es una gran empresa y hay que hacerla productiva. Muy bien. Don Guillermo, otra pregunta muy puntual que se me iba, ya lo íbamos a despedir y demás. Además, esta factura, ¿cómo sería el tema de la declaración de impuestos? ¿Sería una declaración de impuestos directos? Es decir, cuando yo voy, yo tendría en la base de datos la información generalizada. Bueno, es parte de la plataforma que se estaría desarrollando. Ya hoy existe, como han visto desde hace ya algunos años, tributación ha venido siendo un muy buen trabajo en digitalizar todo esto. Ahora las declaraciones son electrónicas en líneas, a través de la página web y el portal que ha dispuesto Hacienda, pues esto vendría amarrado acá. Obviamente, esa factura electrónica que también estaría asociado a esos sistemas de información y al final de mes y al final del periodo fiscal, esas declaraciones estarían cruzadas con toda esta plataforma. Así que es parte todo del concepto de lo que de por sí ya Hacienda ha venido dando. A ver, es importante decir, Hacienda, tributación directa, ha hecho muy buenos avances. Lo que estamos diciendo hoy es que ya llegó el momento de tomar una decisión política, de que esto se vuelva obligatorio y empatar con todo este trabajo. Muchísimas gracias, don Guillermo, por sus aportes. Vamos de inmediato ahora al ser las siete con tres minutos de la mañana con nuestra compañera.